¿Qué es la negociación de los socios de los socios de los socios? ¿Qué es la negociación de los socios de los socios? ¿Qué es la negociación de los socios de los socios de los socios? Entonces surge una oportunidad magnífica para mediar ese conflicto. Y ahí yo recuerdo algún caso, por ejemplo, precisamente de conflictos societarios donde un protocolo familiar mal hecho, porque no se había escrito, desembocó en que algunos de los hijos no tuvieran realmente conocimiento de los negocios que habían sido transmitidos a los otros hermanos. Fundamentalmente los hermanos que eran mayores y con una diferencia de edad notable, pues gestionaban de una manera muy autónoma estas relaciones. En definitiva, se estaba extrapolando la relación familiar de hermano mayor a menores a una relación mercantil donde lógicamente todos son socios o todos eran socios y todos por tanto tenían que tener los mismos derechos y ser informados de la misma manera. Aquí el conflicto, la verdad es que se permitió, el poderlo sentar y en apenas tres o cuatro sesiones permitió resolver el 80-85% de todas las pretensiones. Quedó, al final, alguna pequeña que finalmente fue resuelta satisfactoriamente en una vía judicial, pero ya sin las consecuencias penales o de pleitos más complicados que podrían haberse derivado. Otros casos, por ejemplo, que he tenido oportunidad de mediar han sido conflictos marcarios entre entidades de crédito, entre bancos. En este caso, incluso la mediación ha sido evaluativa, es decir, ha permitido o ha supuesto que las partes indicaran, en este caso al mediador, en este caso a mí, que orientara la posible solución que el mantener esas pretensiones les podían obtener en un juzgado. Y en este sentido, como la razón normalmente siempre está muy dividida, a través de esa mediación evaluativa conseguimos un acuerdo modificando las marcas. Yo quiero comentar una cosa que siempre me llama mucha atención y es una frase de Albert Einstein, que dice que no todo lo que cuenta puede ser contado, ni todo lo que puede ser contado cuenta. Pues esto es lo que sucede precisamente en un tribunal, que todo lo que se cuenta, como las partes cuentan, no es normalmente el fondo o el problema que origina el conflicto. Yo lo llamo la astilla clavada en la pata del león. Y esa astilla, normalmente cuando a través de facilitar la conversación, la negociación, la comunicación entre las partes, se consigue sacar, se consigue extraer, pues da lugar a que las cuestiones se resuelvan. Ahí yo recuerdo un caso, para terminar mencionando algunos ejemplos, donde una empresa española multinacional había comprado, otra empresa en este caso nacional, también española, había inicialmente, por tanto, dos jefes, dos CEOs, dos presidentes de cada una de las compañías, y tras la fusión, solamente, lógicamente, quedó uno de ellos. Pues bien, el contrato era muy complejo y había una obligación del presidente de la entidad absorbida de mantenerse, para poder, a su vez, mantener a todos los clientes, que era la riqueza de lo que se había comprado. Pero la relación estaba ya rota. A mí me contrataron en ese momento como abogado de la multinacional española, para ejercitar las acciones correspondientes y entramos en una primera fase de negociación. En este caso, más que mediación, fue una especie de derecho colaborativo. Pues bien, el problema, lejos de suponer complejísimas operaciones en relación a los cálculos de las rentabilidades que se obtenían por cada cliente, etcétera, se resolvió, inicialmente, a través de entender qué es lo que le pasaba, realmente, al presidente de la sociedad absorbida. Y es que, lo que le sucedía es que echaba de menos el seguir desempeñando su puesto. Y una vez que nos pusimos a indagar en la causa real de ese problema, en la astilla clavada a la pata de León, descubrimos que, por ejemplo, seguía organizando cenas y comidas con sus antiguos empleados, al margen, por tanto, de la empresa ya global. Incluso en eventos navideños, compraba lotería de Navidad solo para sus... o gestionaba la compra de lotería de Navidad solo para sus antiguos empleados. En definitiva, quería mantener su puesto. Era el conflicto del rey destronado. Y, a través de, en fin, una serie de... cubrir una serie de intereses no económicos, sino intereses trascendentes, como fue cambiarle de despacho, etcétera, pues todo aquel foco de conflicto mercantil, e incluso que rozaba ya lo penal, quedó resuelto y permitió que las partes continuaran su relación. ¡Gracias!